Animals like animals ¿En qué Lolo pusieron? Platino 3, Tamara Platino 3, estoy en la super mierda Estoy más hundido Y en mi otra cuenta también, Platino 3 ando Con menos puntos de liga ¿Qué clase de sitio es esta? Yo no siento el cambio en realidad Porque no son tus champs A Force le quitaron la cadencia letal Miren, a SM le quitaron la cadencia Miren, a SM le quitaron la cadencia letal Dí eso una vez más Miren, a SM le quitaron la cadencia letal O sea, realmente no es como una cosa tan grave Siento que la gente es muy paranoica Respecto a estas cosas ¿En qué derecho lo dices tú? Demasiado pronto Demasiado pronto, men Demasiado pronto, diría yo Demasiado pronto, diría yo ¿Qué jugada fue esa? Sí, señor Red para la casa Red para la casa Y me dejó un red Qué agradable sujeto Uy, qué haces Qué haces Qué haces, hijo de perra Uy, se muere el verga Vámonos Uy, me los lleva los dos Recordarán esto como el día Que por poco arrestan Al capitán Jack Sparrow Uy, placa 10 segundos más tarde Y no me llevé ni la placa, men Estás bien, pendejo Bien, pendejo Y no me llevé ni la placa No se va a morir Ay, no mames Eso no era lo que tenían, men Baby Ay, ven Ay, ven, ven Fri Muérete la verga Muérete la verga Cuántas veces caerás Con el mismo truco Tenía que perseguir hasta el fin del mundo Nada podía detenerme Nada podía detenerme Solo mi estupidez iba a permitir que yo muriera bajo torre Eso tiene mucho sentido Pero, ¿saben algo? Algo muy en el fondo Me dice que no tiene ningún sentido Otra vez demasiado pronto No mames Ya pega un chingo a este güey Reconocerá el terreno Uy 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 A la verga Ay, güey, mi mente No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero Me multiplico Tengo a Dios de mi lado ¿Una torre? No, ya no sé A la mía A la mía A la mía Ah, caray Soy yo No molesta ese pinche mono Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Lo mareo No mames Me mató con el corazón Eso sonó bien romántico, ¿no? Me mató con el corazón Ay, qué bonito No sabía que eras poeta Qué listo que sos, Goku Ay, pendejo Oye, amigo ¿Vienes de Tontolandia? Por favor Llamen a la policía Me están matando ¿Qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? Faker, ¿cuál? ¿Cuál? Uy, no mames Pendejo Me tragué la pared Ay, me cago en todo Armado y preparado Bisni ¿Acaso A esto Esa bandera Hice todo lo que podía Hice todo lo que podía Otra vez tú, güey Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ay, pendejo Ay, pendejo Uy, cuánta Bueno Todo fue lindo Mientras duró Yo Soy La guerra Ah, ah, estamos muertos No mames En serio La puta madre Sigan bajando Gracias Este juego apesta Cold 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 Two Three Scouts Cold Cold Two Three Four Yes, sir Two Three Four Duty Hice todo lo que podía Hice todo lo que podía Gracias.